Esta es como para volar suave Softly, suavemente A veces hay que hacerlo suavemente Vendrá mi amor Tú dormirás Nadie más nadie sabrá Vendrá sirvando un tango Simplemente Todo está bien Ya vas a ver Si pudiera Suavemente Pueden tocarse Si pudiera Amor Pudiera Volar Si pudiera Salir Escalar Si pudiera Si pudiera Estable Vendrá tu amor, suave, amado Te tocará y juntos se elevarán Y la patrulla lo verá en el aire Je no sé, un buen son Si tú eres la voz, tú eres la voz Si tú eres la voz, tú eres la voz Si tú eres la voz, tú eres la voz Si tú eres la voz, tú eres la voz Si tú eres la voz, tú eres la voz Si tú eres la voz, tú eres la voz